Mi nombre es Juan Esteban David, soy el representante comercial de la empresa Eranueva SAS, una empresa que se dedica a sembrar, a procesar y a distribuir germinados y flores comestibles. Los germinados como tales son el fruto más importante de la semilla en su brote, en su estado natural, tiene el 100% de nutrientes, todas las vitaminas, todas las bendiciones de la planta se encuentran cuando el brote sale a vida. Nosotros estamos especializados en siete variedades que son alfalfa, repollo, brócoli, remolacha, cilantro y zanahoria. Y además tenemos flores comestibles como el pensamiento, la fucsa, la marigol y la begonia. Todos los productos que nosotros sembramos son completamente limpios, sanos, sin ningún tipo de fumigación, sin ningún tipo de preservante ni acelerante. Estamos muy orgullosos de pertenecer al Domingo de Vereda porque nos parece que es un gran impulso a los pequeños comerciantes, a las empresas nuevas que quieren hacer de Cali una cocina saludable y completamente orgánica. ¿En dónde están ubicados? Kilómetro 3, Vía La Sirena. ¿Qué le ha parecido el evento como tal? Excelente. El sábado fue apoteósico porque muchísima gente, hoy domingo, creo que a todos los comerciantes se les han terminado los productos, lo que es un síntoma de que el evento ha sido un éxito. Aprovecho este momento para invitarles el próximo sábado y domingo de todo el mes de julio para que vengan, que vamos a estar presentes en esta hermosa casa. ¡Suscríbete al canal!